Oiga, director, James, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿A qué? Oiga, dime el computador. Pues, hermano, pues, ponga cuidado que no haya ni nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues, aquí, UNG, Unidad Nacional y Gestión del Riesgo. ¡Ojo! ¿No viene nadie? No, pues, aquí. No, yo no veo cerca, no veo a nadie. Señores, así está hoy el gobierno nacional. Espero y aspiro que el ministro de Hacienda salga a decir y diga, sí, se robaron la información y mire que se está robando la información. Esto no puede pasar en una presidencia o en un gobierno serio. Muy bien. Lo demás es que hemos tenido tan pocos gobiernos seriosos. No es ninguno. Estamos hablando de este. Sí, pero, pues, yo tengo que decir que hemos tenido muy pocos. Ah, pues, sí, sí, sí. La información se ha perdido en este y en los gobiernos de Cuba. Estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de este. Y después, sí, no, a mí me gusta. Pues, no, es que viene ese, también es válido. Parece que también se perdió. No puede ser. También, o sea, ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo voy a estar tanto así soportando? Hay tanto bandido, tanto ladrón. Tanta rata. Y protegiendo a esos ladrones. Y Petro, dele y dele y dele y diciendo que no. Y los mamertos y los falsos perfiles. Y dele y dele y que no. Entonces, el ladrón somos nosotros, pues. Soy yo, pues, con esta computadora, pues. Soy yo. Soy yo. No soy corrupto, hermano. Ni usted. Es que su hoja vía es impecable. Es intachable. Y se ha equivocado como ser humano. Como me he equivocado, Dígamos. Se ha equivocado usted. Pero nunca hemos empuñado un arma. Nunca hemos estado en la cárcel por ladrones. Ah, hermano. Entonces, tiene que acabar. Estamos en el gobierno de ahora. Pues, en el de Duque, me acuerdo que también. En el de Juan Manuel. No, en el de Bolívar y en el de Santander también. Pero ahora, pues, es que es muy notorio. Exacto. El cambio. Sobre todo que es que es muy notorio. Pero la realidad, hombre, para que aquí... Venga, no. Yo voy a decir la verdad, hermano. La mía, pues. La mía. Esto me compromete a mí. Y James a veces lo dice. Y Johnny lo miró serio. No, es que no estamos hablando de lo anterior. Y sí, él tiene la razón. Porque es que este basó toda su campaña. Toda su campaña. En decir que los demás eran unos ladrones, unos corruptos, unos inoperantes. Entonces, uno pretendería, pues, que si basó su campaña en eso. Y ya llegó a gobernar. Pues ellos fueran decentes, buenos ejecutores, pulcros, que no tuvieran escándalo. Y resulta que eso no va a pasar. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es cuando aquí hay tres viejas, como dicen todos, y pasó una. Harto que las pique. Y ya he dicho varias veces. Y bien, perra. Porque así hablan ellas. Y de las tres, hay dos igual a ellas. Es que ese es el problema. Ustedes somos felices señalando y señalando. No, la doble moral de este país. Y la memoria selectiva. Y no, eso es una cosa de no parar. Señores. Una cosa de no parar. ¿Cómo es que ustedes dicen? A mí me encanta esa frase. ¿Cuál? ¿Ahí se los dejo? Exactamente. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. ¿Será que sí se las robaron? ¿Lo hicieron adredes? ¿Quién mandó y quién pagó? Hay unas actas que también se desaparecieron y ya hay unos videos que también se desaparecieron. Y bate que bate el chocolate. Él cambió con N y con V. Así es. Ahí sí, por eso ese refrán. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y aquí no ocultamos nada en decir las cosas. Se robaron la información. ¿Y a quién irán a Tapation? Ah, no. ¿Y a quién van a Salvation? Sí, sí, sí. Así es. Y alguien ahora de pronto aparecerá por ahí cualquier pisco que le endilgan todo eso. Y es el que mandan para la cárcel. ¿Cómo irían por ahí en la calle? ¿Al más hueón? Al más bobo. Al más bobo.